El primero de los casos ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico. Los bomberos voluntarios trasladaban a una mujer quien cayó en coma diabético. Sin embargo, los manifestantes bloquearon el paso y amenazaron con machete al piloto de la unidad. A la altura del kilómetro 53 de la ruta al Atlántico se movilizaban bomberos voluntarios de la 131 compañía de San Antonio de La Paz. Es el progreso. En la ambulancia 1353 trasladaban a una paciente con coma diabético al hospital de Guastatoya, pero en dicho que el metraje no los dejaban pasar. Ellos, repito, llevaban a una paciente del barrio de San Antonio de La Paz hacia el hospital de Guastatoya. El segundo caso ocurrió en Sanarate, El Progreso. Manifestantes colocaron tablas con clavos y piedras obstaculizando el paso de dos ambulancias y las revisaron para confirmar que llevaran pacientes. Una de las ambulancias permaneció en el lugar dos horas y media, según indicaron paramédicos. Mientras que en Chimaltenango, familiares tuvieron complicaciones para el traslado de una paciente con COVID-19 quien necesitaba oxígeno debido a los bloqueos. Ante ello, pidieron la ayuda de los cuerpos de socorro. No, 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 no